Adentro de ese tarro hay una persona muerta ahí en ese tambor. Hay una persona, una mujer parece, se ve un cuerpo de una persona muerta ahí. El hombre estaba en su casa y después lo vio con el tambor. Con el tambor, claro. Y aquí, este recorrido que hizo el compañero. De aquí para allá y también descansaba. Se paraba un poco, descansaba, después seguía de nuevo. Juan Carlos es vecino de San Ramón y le sorprendió ver a un hombre con un tambor en la calle. Minutos antes lo había visto barriendo fuera de su casa y con una actitud sospechosa. Este sector dejó el tambor. Cuando lo ve que ya deja el tambor, ¿qué hace este hombre? Se siente ahí. Se fue para la casa y después volvió de nuevo. Volvió y se sentó aquí. Y ahí apareció el patrulla donde estaba yo. Y me dijo que la gente vino para acá y dejó el tambor. Y ahí vio el cuerpo. Ahí llegó la policía a ver ahí. Ahí vino el cruz de hallazgo. La mujer que estaba en el tambor era Daniel Aquilorán Peñalosa. Tenía 35 años. Y aquí aparece con su pareja, Givenson Jan Baptiste, un haitiano de 28 años. El mismo hombre que el vecino vio en la plaza. Con el paso de los minutos surgieron más detalles y así un nuevo caso de femicidio. Él trasladó este tambor hasta el sector de la plaza, donde ustedes lo pueden ver a mi espalda, distante unos 200 metros más o menos del domicilio de él. Nunca nos imaginamos que iba a ser un cuerpo que estaba ahí. Nunca. La pareja llevaba cerca de tres semanas viviendo en el barrio. Los vecinos solo los habían visto pasar por el pasaje, pero nunca sospecharon del hombre. Pasaban de la mano por aquí, pues. Sí, pues. Pasaban de la mano ellos. Venía a comprar el negocio. Aquí lo atendíamos y venía a comprar el negocio. Pero él se veía tranquilo. El crimen de Daniela se suma al listado de femicidios registrados este año. Hasta el 7 de noviembre hay 32 casos consumados y 140 frustrados. Un detalle no menor. Daniela había denunciado en mayo a su pareja por violencia intrafamiliar. Y la justicia tomó la medida que él debía abandonar el hogar. Pero en junio ella acudió a la fiscalía para desistir de su denuncia. La fiscalía había resuelto perseverar con la investigación, llevarla adelante y tenía audiencia fijada para una fecha próxima. Esa fecha próxima era el 23 de noviembre. Sin embargo, ella volvió a vivir con él. Muchas veces las mujeres ceden ante la presión de sus mismos victimarios. Ceden ante manipulaciones en relación con los hijos. Ceden algún tipo de dependencia económica. O de vínculo sentimental que puede haber entre la víctima y el victimario. En Chile existen 113 centros de la mujer que atienden a mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia de género en contexto de pareja o expareja. Allí se recibe apoyo psicológico, social y legal. Están los medios. A veces es difícil llegar a ellos. Muchas veces las medidas cautelares quedan en solo prohibiciones de papel porque no siempre se puede controlar como debiese. Es un perjuicio de que hay programas en el gobierno o en algunas instituciones que dan protección a la mujer. Muchas veces la mujer no cuenta con los medios para poder asistir a estos programas. Nuestro compromiso con la ciudadanía siempre debe ser establecer las medidas de protección necesarias, investigar los hechos causados y por cierto otorgar la reparación y el acompañamiento a aquellas mujeres que son víctimas de violencia. El imputado enfrentó la justicia. Lo formalizaron por el delito de femicidio. Amenazaba en múltiples ocasiones, prácticamente todos los días, con cuchillo a mi representado. Lo amenazaba con que lo iba a matar. Eso también ocurrió ayer durante las horas de la mañana y mi representado se defendió. La víctima puede ser agresiva. Que podría, en este caso, para estos defectos, tener problemas psiquiátricos, que la relación de ambos sea conflictiva. Esos elementos no son suficientes para exculpar o atenuar la responsabilidad del imputado. Givenson Jean Baptiste quedó en prisión preventiva y el tribunal decretó 90 días de investigación. Daniela era vendedora y dejó a dos hijos que viven en el sur con un familiar.